Dicen que si marcas a este número, un demonio vendrá por tu alma en 24 horas. Eso no es verdad, ves muchas películas. ¿Y si lo intentas? No, 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 inténtalo tú. Entonces, si tienes miedo... ¿Bueno? Bueno, eso sí me dio miedo. Voy al baño. ¿Carla, estás bien? ¡Tú! No es gracioso. ¡Ay, qué miedo son! ¡Ay! ¡Jabía! ¡Ja, ja! Muy graciosa.